¿Quieres desafiar los límites de la realidad hoy junto a mí? Pues quédate en este café virtual, porque vamos a estar hablando de este nuevo paradigma que se está gestando en nuestra humanidad. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de los lunes. ¿Cómo estáis? Bueno, para los que no me conocéis, soy Magdalena López, soy mentora espiritual, coach de vida y negocios conscientes, escritora de dos libros, conferenciante y, bueno, un alma incansable de la búsqueda de la verdad de la conciencia. Y como siempre, tenemos el lunes este café virtual en directo en Instagram y luego lo verás subido en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que te invito, si es la primera vez que llegas por aquí, a inscribirte a nuestro canal de Instagram o de YouTube para que recibas, como siempre, estos maravillosos alertas, alarmas o mensajitos que recibes para que te conectes y sepas que hay un nuevo vídeo que va a expandir tu conciencia. Y justamente, pues, hoy vamos a estar desafiando esos límites de la realidad, de la realidad que conocemos. Porque, bueno, si estás aquí en este canal, ya sabes que nosotros podemos crear una vida de nuestro sueño. Nosotros podemos realmente conectar con nuestra autenticidad, con nuestra esencia y empezar a manifestar una vida totalmente alineada a quien realmente somos. Entonces, eso ya es un desafío de los límites de la realidad. ¿Por qué? Porque probablemente dirás, bueno, pero es que mi realidad no se parece nada al sueño que yo tenía. Bueno, claro, porque tienes que desafiarla. Porque tienes que desafiar las leyes que han creado tu propia realidad. Y eso realmente es un nuevo paradigma. Pero antes de entrar en este nuevo paradigma que se está gestando, tendremos que ver primero qué significa un paradigma y qué significa el paradigma que estamos viviendo y todos estos paradigmas que están surgiendo en la sociedad y que realmente lo único que quieren hacer es confundirnos. Entonces, la palabra especial y digamos que la palabra más importante quizás de todo este espacio que vamos a estar hablando hoy es el discernimiento. Discernimiento. ¿Por qué vivimos en una época con muchísima información? Vivimos en un momento donde hay un montón de medios de comunicación, hay muchas personas hablando de desarrollo personal y espiritual, hay muchas personas que se dedican al tema de sanaciones, de terapias, de diferentes áreas de comunicación. Y, bueno, al final cada persona, cada medio de comunicación, cada individuo habla desde su propia interpretación de la realidad. Esta interpretación de la realidad hace que tú tengas tu propio paradigma. Entonces, de nuevo, la palabra es discernimiento. Discierne toda la información que llegue a ti y compárala con cómo se siente tu cuerpo al recibirla. Dicho esto, quiero hablarte que cuando nosotros hablamos de un nuevo paradigma, lo que realmente estamos hablando es de que, bueno, primero, un paradigma constituye un sistema de ideas, un sistema de creencias, un sistema de forma de pensar, un sistema de forma de actuar, ¿vale? Y la humanidad ha estado viviendo en un paradigma alineado a la separación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la realidad, la humanidad ha estado viviendo un paradigma en el cual, es decir, ha estado viviendo un sistema de ideas, de creencias, de pensamientos que le llevaban a la separación de su conciencia, ¿vale? De su conciencia. La humanidad, durante muchísimos, muchísimos milenios, ha estado viviendo en esa separación de la conciencia. Es decir, le ha dado el poder a la mente más en supervivencia, a la mente más alineada a la parte más terrenal, al miedo, alineada a todas esas emociones conflictivas, y se ha separado realmente de esa otra mente que está más alineada a su esencia, a su verdad, a su conciencia. Entonces, ¿qué ha sucedido en esta pérdida, en esta separación entre la mente de la conciencia y la mente más terrenal, luego le podemos decir ego? Bueno, pues que al no ni siquiera haber tenido en conciencia que podíamos tener una mente más consciente, que podíamos tener una mente más alineada a la divinidad, hemos caído en la trampa de la supervivencia. Entonces, el paradigma que hemos estado viviendo hasta ahora ha sido un paradigma de separación, ha sido un paradigma de supervivencia, ha sido un paradigma de estar todo el tiempo en la carencia. En la carencia, ¿por qué? Porque la carencia me pone en supervivencia. Ha sido un paradigma de estar conectados con lo que realmente no somos. ¿Para qué? Para que en algún momento la humanidad pueda recordar quién es. Nosotros no podemos recordar quiénes somos si no hemos transitado quiénes no somos. Entonces, este paradigma antiguo alineado a la separación, obviamente nos ha enseñado que por ahí no es el camino, ¿vale? Que hay un camino más fácil, que hay un camino más fluido, que hay un camino en el cual todos podemos estar alineados a nuestra verdad, a nuestra autenticidad. Y en sí hay un camino que nos alinea a la felicidad. Y si te das cuenta, toda la humanidad busca la felicidad, busca la paz, busca la conciencia. Entonces, obviamente, eso está disponible para nosotros. Pero en este paradigma que hemos estado viviendo en los últimos milenios, totalmente nos ha llevado al lado contrario. Entonces dirás, Magda, yo no veo que esté ahora mismo saliendo un nuevo paradigma con semejante escenario que tenemos a nivel mundial, ¿no? Porque justamente esta semana, o este fin de semana, pues está habiendo bastantes conflictos a nivel internacional. Y el tema es que no nos confundamos. La realidad tiene que sacar esa sombra para sanarla. Tiene que sacar, poner a la vista el paradigma antiguo para poder darle luz a todas esas sombras y que el nuevo paradigma se asiente con unas bases ya totalmente incoherentes, ¿vale? Pero claro, si la humanidad no se ha dado cuenta que por ahí no es el camino, no podemos instalar el nuevo paradigma. Por eso todo empieza desde dentro. Por eso todo empieza cuando tú te das cuenta que ya no quieres seguir viviendo en ese conflicto interno, ¿no? Que ya no quieres seguir manifestando esta vida que estás teniendo, que ya deseas alcanzar algo más, que en tu vida hay un anhelo que deseas conseguir. Y eso es lo que te mueve a instaurar en ti un nuevo paradigma. Bien, un nuevo paradigma sería realmente que tú conectes en tu yo terrenal, en tu esencia más terrenal, una lógica alineada a la conciencia, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta que tenemos tres conciencias, la conciencia terrenal, la conciencia del alma y la conciencia de la divinidad, si la conciencia terrenal es la que normalmente está en la supervivencia, nos vamos a ir a conciencias más superiores para crear este nuevo paradigma. Entonces, este nuevo paradigma está alineado a nuestra esencia, está alineado a nuestra autenticidad, está alineado a lo que yo siempre llamo la divinidad. Bien, ¿qué nos da este nuevo paradigma que está surgiendo ahora? Lo que nos da son unos valores alineados totalmente a todos los niveles del ser. Estos valores alineados a todos los niveles del ser nos llevan a salir del paradigma del miedo y alinearnos al paradigma del amor, ¿vale? ¿Qué es esto del amor? El amor es una frecuencia elevada. El amor es una frecuencia que te hace comprender que lo que hay dentro hay fuera, que lo que estás viendo en el otro es lo que estás viendo y percibiendo de ti. Entiendes que todo está unido. Por eso este nuevo paradigma es un paradigma de unidad. Entonces, fijaros, porque si te das cuenta, no hay un movimiento ahora mismo a nivel terrenal que esté, quizás hay alguno de estos de la nueva era, pues por ejemplo como todo lo que vaya alineado con el curso de milagros, los eventos, los congresos, todo eso sí que va alineado al nuevo paradigma del amor, pero si te das cuenta a nivel de sociedad, todo esto que sale en la tele, todas estas modas, todas las políticas nuevas que quieren instaurar, todo eso no va nada alineado al nuevo paradigma del amor, porque de nuevo, camufladamente, te lo quieren hacer integrar como si fuera un nuevo paradigma alineado al amor, alineado a la unidad y sin embargo lo que está haciendo es crear separación. ¿Crear separación de qué? De idealismos, de formas de pensar, separación entre tipos de personas, tipos de sociedades, ¿vale? El nuevo paradigma alineado a la conciencia no hace separaciones, sino que es totalmente integrativo, ¿vale? Integrativo. Entonces, ¿cómo bajamos esto a tierra para poder desafiar los límites de nuestra propia realidad? Bueno, primeramente, tenemos que entender que si nosotros estamos sintiendo que en nosotros hay un anhelo a conseguir la felicidad, eso está disponible para nosotros. La felicidad está disponible para nosotros. Si yo tengo un anhelo de tener abundancia, esa abundancia está disponible para mí. Si yo tengo un anhelo de ser libre, esa libertad está disponible para mí. Pero ahora tendrás que ver qué separación hay en ti que está haciendo que tú no te conectes con tu poder que te hace sentir feliz, con el poder que te hace sentir libre, con el poder que te hace sentir abundante, ¿vale? Porque eso ya lo eres todo. El nuevo paradigma de la conciencia que tenemos que integrar aquí en el planeta Tierra te recuerda que ya eres, que ya eres, ¿vale? Que ya eres. ¿Qué significa que ya soy? Pues que no tienes que luchar por demostrar que eres bueno porque tú dentro de ti ya sabes que eres buena. Seas mujer, seas hombre, seas niño, seas adolescente, ¿vale? Por eso, obviamente, que hay movimientos a nivel terrenal que nos mueven en un marco de instaurar nuevas formas, nuevos paradigmas, nuevas formas de actuar, nuevas formas de pensamiento. Pero miremos un poquito más al fondo. ¿Realmente esto se está haciendo porque está basado en un nivel de pensamiento de miedo de que no es, de que todavía no es, o no soy, o no está disponible para mí? ¿O se está creando desde un paradigma de la nueva Tierra que está alineado a la conciencia desde un nuevo paradigma de que yo ya soy, yo ya soy eso, ¿vale? Esto es súper importante porque la base desde donde nosotros hacemos las cosas, ya sea crear un movimiento, o empezar un nuevo proyecto, o empezar un nuevo ciclo de vida, tiene que tener una base psicológica correcta. Y si tú estás en el miedo, estás en el antiguo paradigma. Si tú estás en el nivel de conciencia de la unidad, de que eso ya está disponible para ti, entonces estás en un nuevo paradigma, en el paradigma de la unidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo comenzamos a integrar toda esta información? Porque al final está muy bien seguir modas, está muy bien hacer cursos, está muy bien dar pasos alineados en nuestra vida, pero realmente siempre nos asalta la duda si esto que estamos haciendo nos está sirviendo para algo o no nos está sirviendo para algo. Bueno, siempre que tú hagas algo desde la conciencia de mejorar y con una intención alineada a tu esencia, no a tu ego, a tu esencia, vas a estar aprendiendo, vas a estar integrando cosas, vas a ser mejor, vas a tener, vas a ser una mejor versión de ti misma mañana. Ahora, en el momento en el que tú haces las cosas desde tu ego, desde ese paradigma antiguo, desde ese paradigma del miedo, lo único que haces es de nuevo alimentar el paradigma antiguo. Cuando nosotros alimentamos el paradigma antiguo es como estar alimentando todo el tiempo el karma, es como estar alimentando todo el tiempo ese sistema de creencias antiguo que no te permite realmente saltar esas limitaciones que han sido creadas ahí para que tú reconozcas quien realmente eres. Y aquí me hacéis una muy buena pregunta, dice, ¿cómo hace uno para conocerse a uno mismo? Pues, por ejemplo, con todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube, con todos los cursos que impartimos dentro de la comunidad, haciendo un trabajo de camino de vuelta a tu alma. Por ejemplo, nosotros en la comunidad a través de Divinity, que justamente cerramos las plazas la semana pasada, hacemos ese camino de conocimiento hacia uno mismo haciendo el camino de vuelta a tu alma, ¿vale? Que es de vuelta a esa conciencia elevada que sí que tiene una visión de la realidad no distorsionada, ¿vale? Porque nuestra mente terrenal tiene una visión de la realidad distorsionada, basada en el programa del antiguo paradigma, en el programa de la separación. Entonces, Jennifer, si tú quieres conocerte profundamente, si quieres empezar ese camino, puedes empezar dentro de la comunidad, por ejemplo, a través de Divinity. Porque Divinity, Divinity Flow, Divinity o Divinity Plus, si es que quisieras una mentoría uno a uno, te lleva a hacer ese conocimiento de ti mismo y además no simplemente te lleva a hacer el camino de vuelta a tu alma y de conocerte a ti misma, sino que te enseña a hacer saltos cuánticos para poder realmente hacer ese salto de conciencia, de una conciencia terrenal basada en el antiguo paradigma a una conciencia de conciencia elevada del alma o de la divinidad que está alineada al nuevo paradigma del amor, al nuevo paradigma en el cual tú ya eres, es exactamente esa unidad, ¿no? que tanto como lo que hay dentro hay fuera como lo que hay dentro hay fuera como lo que hay fuera hay dentro, ¿vale? De hecho, esta es una ley universal, ¿no? Sabemos, si nosotros miramos el planeta Tierra, el planeta Tierra parece una célula del universo si lo comparamos con nuestras células dentro de nosotros, ¿no? Nosotros seríamos el sistema solar y las células internas nuestras serían los planetas, bueno, pues un poquito parecido a eso, sea lo que hay arriba y abajo lo que hay dentro y fuera y esto nos lleva a darnos cuenta que en el antiguo paradigma digamos que de alguna manera todo es como es lucha, sufrimiento, las cosas son difíciles, te ponen en energía de baja frecuencia y te hace creer que una nueva vida no es posible, te hace creer que la sanación no es posible, pero incluso te hace creer que tienes que estar todo el tiempo sanando porque no eres perfecto todavía, ¿vale? Pero sin embargo si tú te alineas a un nuevo paradigma de unidad, a un nuevo paradigma que te da la sabiduría del conocimiento de ti mismo, de ti misma, vas a empezar a alinearte con esa forma de pensar de que bueno, eso está disponible para mí y cuando está disponible para mí obviamente yo voy a empezar a dar los pasos para que esa información llegue a mí, para que esas metas, esos sueños lleguen a mí y si algo llega a mi camino que tengo que observar porque me mueve internamente, voy a utilizar las herramientas que tengo, que he ido ganando con el tiempo en diferentes cursos, en diferentes vídeos, etcétera, para transitar esa limitación. Pero no estamos hablando de que tenga un karma, no estamos hablando de que tenga que sanar, no estamos hablando de que esté todo el tiempo en esa energía de otra vez una creencia, un programa, aunque no, sino que yo ya me siento poderosa, yo ya me siento digna de recibir lo que está preparado para mí, yo ya me siento capaz de encarnar ese poder y si me viene una limitación por el camino, la voy a transitar porque tengo las herramientas. Entonces, ese es el nuevo paradigma, el nuevo paradigma que te invita a conectar en ti una nueva lógica de pensamiento, ¿vale? Y aquí está el problema, que hacemos muchos cursos, hacemos muchas sanaciones, hacemos mucha terapia, pero no instauras en ti una nueva lógica de pensamiento, sigues pensando igual que antiguamente y si sigues pensando igual que antiguamente, has hecho trabajo a nivel de cuerpo quizás, has hecho trabajo quizás a nivel espiritual, pero tu mente sigue creando tu realidad, ¿vale? Porque los pensamientos son el punto clave para la creación de la realidad, ¿vale? Y si no sabes cómo funciona el tema de los pensamientos y de cómo generan la realidad, dentro de la comunidad tenemos este curso que se llama Moon Manifiesta Magia en un ciclo lunar, donde te enseño todas las bases para aprender a manifestar desde la energía de conexión con tu energía femenina y con los ciclos de la luna, porque las mujeres somos cíclicas y todos los meses tenemos la oportunidad de utilizar esa energía para poder manifestar nuestros sueños y nuestras metas. Y obviamente esto es indispensable porque tenemos que abrazar esa energía femenina. Tanto, bueno, las mujeres tenemos que abrazar nuestra energía femenina y los hombres tienen que abrazar su energía masculina. ¿Por qué? Porque no podemos generar nuevas realidades si no tenemos las dos energías, la energía del yin y del yin, la masculina y la femenina, el divino masculino y el divino femenino. Tenemos que encarnar estas dos energías. ¿Hacia dónde estamos yendo ahora mismo en el antiguo paradigma? Estamos yendo de modernos hacia un feminismo, por ejemplo, demasiado radical y estamos apagando, por ejemplo, la energía masculina, que es el divino masculino. No podemos manifestar nuevas realidades si no tenemos las dos energías, si no tenemos encarnadas en nosotros estas dos fuerzas de la creación. Estos son leyes universales. Entonces, por eso siempre digo que discernamos de discernir, que tengamos una buena discernición, no sé cómo se diría en español realmente esa palabra, de realmente en qué paradigma yo, en qué paradigma de pensamiento yo me estoy alineando. Porque de ahí parte la base de la creación de nuestra realidad. Y cuánto más discernamos, dice Marco por aquí. Genial, genial. encantada, Marco, bienvenido, bendiciones también para República Dominicana. Bueno, cuando se habla, yo hablo todos los días inglés y alemán, entonces cuando ya se habla español y toca la palabra discernir en otro tipo de tiempo verbal, ya es como, ya no se sabe por dónde a uno le da el aire, pero bueno, ya me habéis entendido, ¿verdad? El nuevo paradigma también va de disfrute, de reírse, de abrazar también esos errores. O sea, no nos avergoncemos de que, oye, pues una palabra, pues no sabemos el tiempo verbal. Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque quizás, pues como en mi caso, la lengua no es lo más, no es mi don y mi talento. Mi don y mi talento es esta comunicación, es transmitirte este conocimiento, ¿vale? Entonces, fijaros qué bonito, porque esto me lleva también a unir este nuevo paradigma de conciencia con conectar con esos dones y esos talentos, con conectar con aquello que yo he venido realmente a experimentar aquí. Y pensamos que cuanto más aprendamos, cuanto más cosas más difíciles, cuantas más estudiemos, más vamos a saber, mejores vamos a ser, etcétera. Cuando realmente, si nos damos cuenta que ya somos, pues las cosas son fáciles y lo que ya somos lo tenemos integrado y lo que ya somos es algo que sale natural de nosotros mismos. Entonces, ¿para qué voy a estar perdiendo mi vida sufriendo en aprender algo que no va conmigo simplemente porque la sociedad diga que es el futuro cuando realmente tú puedes crear tu propio futuro si eres capaz de desafiar esos límites de la realidad que se están creando? Pero no podemos desafiar los límites de la realidad que está creada si yo ni siquiera me doy cuenta que estoy creando mi propia realidad. Entonces, ¿cómo comenzamos a crear nuestra propia realidad y cómo comenzamos a desafiar esos límites de la realidad que está creada? Si lo que hay dentro hay fuera, yo tengo que comenzar a desafiar mis propios límites de la mente. Cuando yo empiezo a desafiar los propios límites de la mente conociéndome a mí misma, ya os he comentado antes cómo podéis conectar conoceros a vosotros mismos dentro de esta comunidad, ¿vale? De hecho, podéis ir a magdalena.lopez.ch barra cursos y ahí tenemos un montón de cursos, un montón de mentorías que están ahora disponibles para ti para que comiences hoy a conocerte a ti misma. Cuando yo empiezo a conocerme a mí misma, empiezo a desafiar mis límites. ¿Cuáles? Mis límites de pensamiento, mis límites de emociones, mis límites espirituales, mis límites del cuerpo, ¿vale? Y cuando yo empiezo a desafiar esos límites del cuerpo, estoy desafiando mi propia realidad, la realidad que he creado. Porque la realidad que yo he creado está alineada a un conjunto de hábitos que son comunes para ti, ¿vale? Un conjunto de formas de actuar, de formas de pensar, de formas de sentir que son habituales para ti. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese camino de conocimiento de ti mismo, empiezas a desafiar ese paradigma que tú has creado para ti, ese conjunto, ese sistema de ideas que tú tienes para ti misma. Y una vez que tú empiezas a hacer eso en ti, empiezas a tener el poder para desafiar los límites de la realidad. Porque empiezas a actuar de forma diferente, empiezas a instaurar nuevos hábitos de pensamiento, de sentimiento y de acción en tu vida y eso crea una nueva realidad en el externo. Y dirás, ya, pero ¿cómo voy a estar creando una realidad diferente en el externo cuando realmente hay caos en toda la sociedad donde estoy viviendo? Bueno, y aquí te pongo el ejemplo de que cuando hay crisis, hay personas que también generan dinero, ¿verdad? Hay personas que también les va bien en sus negocios. ¿Por qué? Porque ellos han desafiado los límites de la realidad que se estaba generando. Ellos no han puesto el foco en la realidad externa, sino que han puesto el foco en la realidad interna, en desafiar sus propios límites personales y gracias a ello han generado una nueva realidad externa que lo están experimentando ellos en su vida. Y si nosotros somos conscientes que, observamos en el curso de milagros, que nada de lo que hay fuera existe, lo único que existe es tu percepción. ¿Vale? Entonces, si lo único que existe es tu percepción, ¿qué tipo de percepción quieres estar encarnando en ti? ¿Una percepción alineado a este nuevo paradigma de unidad, del amor, de que la felicidad está disponible para mí, de que mis sueños están disponibles para mí? ¿O una percepción que me lleva a caos, hay drama externo, hay una sociedad que no está alineada, hay miedo, hay... ¿Vale? Entonces, esta es la gran pregunta. ¿A cuál de los dos paradigmas quiero yo unirme? ¿Y estoy dispuesto a desafiar esos límites de mi propia realidad para poder desafiar los límites de la creación de la realidad externa? ¿Vale? Quizás este café virtual tiene muchas palabras cuánticas, pero esto es la forma en la cual puedo entrar dentro de tu mente inconsciente sin que tu ego se sienta agredido por, vamos a decirlo así, agredido por la información que te estoy transmitiendo, ¿vale? Entonces, es el momento de desafiar esos límites de la realidad, lo vemos constantemente, cada vez hay más depresiones, cada vez hay más personas desalineadas, cada vez hay más burnouts, depresiones por estrés, personas insatisfechas, vacíos existenciales, ¿por qué? Porque estamos todavía enfocados en un paradigma antiguo de separación, en lo que pensamos o creemos que el externo no tiene ninguna relación con lo que nosotros estamos viviendo, ¿vale? De hecho, pensamos que eso está separado de nosotros, cuando realmente nosotros tenemos el poder de crear esa nueva realidad. Obviamente, esto, nadie quiere que se sepa, nadie quiere que la sociedad empiece a desafiar los límites de la realidad, ¿por qué? Porque entonces el chollo se acaba, el chollo que se ha creado hasta ahora de sociedad que tenemos alineada al miedo, donde te venden cosas alineadas al miedo, pues obviamente se acaba, ¿no? Entonces, nadie quiere una sociedad empoderada, pero si tú realmente estás sintiendo ese llamado, es el momento de empezar a abrazar tu nuevo paradigma y tiene que ser un nuevo paradigma alineado a ti, no tiene por qué ser el paradigma, el nuevo paradigma alineado al otro, sino que tiene que ser tu propia verdad, tu propia verdad, no la verdad del otro, tu propia verdad, porque tú has venido aquí a experimentarte de una forma única y esa forma única es tu verdad. Ahora, ¿cómo vas a encontrar tu verdad? ¿Cómo vas a encontrar esa forma única de experimentarte? Haciendo un trabajo interno, ¿vale? Haciendo un trabajo de desarrollo personal y espiritual, trascendiendo esas limitaciones que no te permiten ser quien realmente eres. Si no sabes cómo empezar a dar esos pasos, escríbeme un email info arroba magdalena lópez punto ch y yo encantadísima te miraremos a ver cómo te puedo guiar, en qué momento estás, hacia dónde quieres ir y ver si en este camino te puedo acompañar ¿para qué? Para que trasciendas esas limitaciones y encarnes sentí esa nueva versión con ese nuevo paradigma, con ese discernimiento, con esa alineación a quien tú realmente eres, ¿vale? Si ya sabes cómo hacerlo, pues genial, ponte ya a hacer, a dar los pasos porque es el momento y me preguntáis por aquí, ¿crees en las reencarnaciones? Obvio que creo en las reencarnaciones, claro que sí, estamos de hecho cerrando ahora mismo un gran ciclo y ciclo de muchísimas vidas donde hemos venido aquí a instaurar la conciencia y es un gran honor poder estar en este momento de nuevo recopilando toda esa sabiduría que hemos ido integrando en las últimas encarnaciones, trayéndolas aquí con esta conciencia para hacer este último tránsito hacia este nuevo paradigma de unidad en el planeta Tierra. Así que, por supuesto, Marco, creo en la reencarnación y no creo en la muerte, creo en la transformación de la materia. Esto quiere decir que cuando transite este cuerpo físico, pues mi conciencia irá a otra experiencia, ya sea en cuerpo físico o en cuerpo espiritual. Así que, totalmente creo en la evolución y en ese camino infinito de crecimiento de conciencia. Y esto que has tocado ahora también es algo muy importante porque no tendemos a no actuar por miedo a la muerte, ¿vale? O sea, es decir, primero no actuamos porque decimos, bueno, si esto se va a acabar mañana, ¿para qué voy a actuar? ¿no? Y de otra forma es como, bueno, mejor me escapo, que me saquen de aquí, ¿no? Mejor acabo mañana con mi vida, ¿no? Muchas personas, porque esto ya se va a acabar y entonces ya no me hago responsable. Al final del todo, cuando nosotros tenemos miedo a la muerte o queremos irnos, lo que estamos haciendo es no coger responsabilidad de lo que hemos venido a aprender en nuestra vida. Entonces, cuanto antes integremos que no nos vamos a ningún sitio y que la muerte no existe, sino que lo que es es una transformación de la materia y la conciencia sigue estando ahí con sus procesos evolutivos, pues mejor diremos, voy a hacer hoy aquí mi trabajo espiritual para que cuando vuelva todo me vaya mucho mejor, ¿vale? Bueno, así que aquí ya cerrando un poquito con este pequeño chiste o comentario divertido, deciros que en el momento en el que vosotros integréis, que realmente no nos vamos a ningún sitio, sino que lo único que sucede es que nos transformamos en la materia, dirás, voy a llevarme el máximo de conciencia de esta experiencia para dejar un legado aquí en la Tierra y llevarme también otro legado conmigo, un legado de experimentación, de crecimiento, de expansión, y este es el mejor regalo que le puedes dar a tu alma. Así que hoy te invito a que comiences a instaurar en ti este nuevo paradigma. Si no sabes cómo hacerlo, de nuevo, magdalena.lópez.ch, ahí me puedes contactar, ahí puedes ver toda la información que tengo lista para ti y por supuesto todos los lunes en este café virtual estamos siempre compartiendo conocimiento lógico cuántico espiritual para la expansión de tu conciencia y para que te conviertas en esa líder consciente que eres y que has venido a ser aquí en este planeta Tierra. Te mando un abrazo y nos vemos el lunes que viene de nuevo. Por cierto, comenzamos las entrevistas dentro del canal Nuevo Paradigma TV. Vamos a estar con personas muy conocidas del mundo del desarrollo personal y espiritual y así que te invito a que me sigas para que recibas a través de los stories quiénes son los ponentes de esta semana. Empezamos hoy a las 9 de la noche os pondré el link en el Instagram para que accedáis en directo y podáis estar respondiendo o haciendo preguntas a estas personas que tienen también tanto, tanto conocimiento y de hecho hoy vamos a estar entrevistando a Víctor Brosa y a David Leito. Así que dos personas maravillosas que nos van a estar acompañando en nuestro primer live en directo en la nueva Nuevo Paradigma TV. Así que no te lo pierdas, ven con tus preguntas, disfruta con nosotros y sigamos instaurando este nuevo paradigma alineado a la divinidad, a esa divinidad que ya eres simplemente por ser. Un abrazo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!